¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes en esta videocolumna que hoy vamos a hablar sobre el uso de las redes sociales en Internet. Le agradezco de antemano a todos los que me han felicitado por este trabajo periodístico que vengo realizando y pues una disculpa a los que se sienten incómodos porque les hago llegar mi videocolumna a sus WhatsApp. Yo creo que, bueno, si no la quieren abrir, no la abran, no pasa nada, así no gastan sus megas. Pero bueno, vamos a hablar sobre el uso del Internet. Las redes sociales, hasta el día de hoy, México y las leyes electorales no han regulado, no han establecido una regulación para el uso de estas redes sociales, cualquiera que sea, y por tanto los partidos políticos y sus candidatos pueden hacer uso libremente de ellas. Usted se acordará de un litigio que llevó a cabo el INE, si no me equivoco, recientemente con la elección del 2015, cuando artistas, actores, deportistas, incluso el titular de la selección mexicana, el mero día de la elección enviaron twitters diversos en donde apoyaban al Partido Verde Ecologista y las impugnaciones que los partidos de oposición interpusieron ante instancias como los tribunales electorales, no, pues no procedieron. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque no hay una ley que la regule. Cualquier candidato, cualquier partido político, cualquier persona, se puede manifestar libremente antes, durante y después o el mero día de la elección sobre algún candidato o partido político sin que esto le implique un delito electoral. Así lo dicen las leyes electorales, así me lo ratificó hace un momento el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el maestro en Derecho Víctor Vivas. Y bueno, ¿qué significa esto? Que ante esta libertad que existe como libertad de expresión, así lo manifiestan todos, ante esta libertad, pues bueno, es ahí donde precisamente tendrán pues un amplio campo los partidos políticos y sus candidatos para hacer y difundir lo que quieran y como quieran. Esta es nuestra realidad y bueno, como decía en columnas anteriores, esperemos que lo usen bien porque hasta ahora hemos visto en algunos candidatos y sus seguidores que el uso de las redes sociales únicamente han servido para denostar y no para proponer. Gracias.